Ahí el uso de la ley nacional de uso de fuerza es muy clara, donde se tenga que hacer uso de armas de fuego lo vamos a hacer. En el caso de un servidor he tenido algunas situaciones donde en mi dirección de la secretaría hemos tenido incidencias de lesiones e incluso en el enfrentamiento ha perdido la vida de alguna persona y hemos salido avantes en ese sentido porque se ha acreditado el uso legítimo de la fuerza y en ese sentido seguiremos nosotros. O sea, si se tiene que hacer el uso de un arma de fuego en donde el riesgo de la vida de una persona, de un civil o del propio elemento está en riesgo, se tendría que hacer. Pero eso queda totalmente bajo el criterio y la responsabilidad del elemento al estar interviniendo un hecho. No hay veda, como tal no lo existe. En todo caso, cada elemento al momento de su entrenamiento, de su formación inicial, reciben la capacitación para el uso de armas, armamento y tiro en su caso. Entonces, nos regimos mucho por el uso de las armas de fuego como un último recurso, incluso apegados a la ley nacional de uso de fuerza. Hace muchos años, si me permite hacerlo, alguna vez hubo discrepancias de que una persona que atacara un elemento con un arma blanca, pues no había una equiparación de fuerza. Una persona que sabe manejar un arma blanca está comprobado científicamente que en lo que el elemento desenfunda, hace el acomodo para hacer un disparo, la persona ya la tiene encima y lo está apuñalando. Y hay algunos que hemos tenido que sancionar por un disparo al aire que no está justificado y que en ese sentido pues tenemos que sancionar al personal. Bueno, tendríamos que estar en un análisis táctico del uso del arma y para algunas veces un disparo hacia el aire o un disparo para amedrentar a la gente o un disparo de advertencia en ocasiones puede ser contraproducente. Entonces, dependerá mucho de la situación para poder determinar si el disparo puede ser al aire o definitivamente tenga que ser una intervención para que el elemento no sea agredido o una persona común donde se tiene que evaluar mucho en su caso. Como lo dije hace un momento, el arma es el último recurso, el arma de fuego. Entonces, el personal normalmente debe estar capacitado para hacer diferentes intervenciones, que puede ser con un bastón retráctil, un bastón PR-24, incluso un enfrentamiento cuerpo-cuerpo que pueda ser para hacer puntos de control o sometimiento, para poder poner incluso los aros de aprehensión. Pero bueno, ya el uso del arma de fuego quedará, como vuelvo a reiterar, mucho del arbitrio del elemento de acuerdo a la situación que está viviendo en ese momento. Son situaciones diversas que pueden ser tres o cuatro personas contra un elemento y puede ser un disparo, que para él en ese momento su criterio fue amedrentar. Hay gente que sí echa el paso hacia atrás y hay gente que se pone y lo dice, dispárale aquí, dispárale aquí, o sea, todavía la gente te enfrenta después de haber hecho el uso del arma de fuego. Yo, hay que valorar mucho el momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!